El alcalde de Irapuato, Xisto Cetina Soto, minimizó los hechos vandálicos que ocurrieron durante el sepelio del hombre que fue asesinado en la colonia 18 de agosto, pues aseguró que se visualizaba que ocurrieran cosas peores. Esto después que el día de ayer, según locatarios, algunos de los asistentes al cortejo fúnebre lesionaron con un picayelo a un trabajador de la colonia Las Carmelitas. Además, se registraron dos robos de motocicleta. Se contemplaban algunos hechos incluso, pues que tales pudieran ser más fuertes y más peligrosos y más dañinos para la sociedad, para los vecinos de esta zona, y que bueno, en ese sentido se trató y se logró poder disminuirlos, más que bueno, como lo comentas, no por ello hubo un caso que es lamentable, pero que el tema se vinculó a peor. Cetina Soto indicó que la autoridad municipal y la corporación de policía estuvieron trabajando en la parte de prevención y por lo tanto invitaron a los vecinos a que cerraran sus negocios. Por su parte, la regidora del PRI, Karen Guerra, hizo un llamado al director general de Seguridad Pública, Salvador Torán de Santiago, a que redireccione sus estrategias porque han fallado y la delincuencia los ha rebasado. Si no está dando resultados la estrategia que está siguiendo, pues creo que es la persona indicada. Finalmente, la preparación él la tiene. Él está aquí para dar este tipo de resultados, pues bueno, yo creo que él debe innovar en estrategias, debe mostrar y redireccionar sus esfuerzos y organizar a la corporación y buscar que los operativos den un mejor resultado. La PRI está seguro que la corporación de policía se ha visto rebasada por la delincuencia. Y sería muy optimista señalar que estamos bien y que no es un problema que requiere atención inmediata. La regidora recordó que en la sesión de ayuntamiento pasada solicitó un estatus de la fuerza operativa que tiene la corporación, así como el estado de la fuerza vehicular, con la intención de analizar y hacer la exigencia de las plazas que hacen falta y cubrir las necesidades de la corporación. Dicha solicitud dijo ya se hizo por oficio y están en espera que respondan. Edith Domínguez, Zona Franca. Edith Domínguez, Zona Franca.